Hola, gracias por tu pregunta y bienvenidos a mi canal Buscadores. Soy Ruman García, analista minarquico de defensa. M346 de Leonardo, el sustituto del F-5 español. El 9 de septiembre se reveló que el ejército del aire español estudia la compra de un nuevo lote de 15 aviones entrenadores suizos PC-21 Pilatus para sustituir a las avionetas pillan utilizadas en la fase 1 o curso elemental que tienen que superar todos los pilotos de aeronaves de combate españoles. También hay intenciones de que los Pilatus puedan asumir una parte del entrenamiento de la fase 3 de enseñanza que corre a cargo en la actualidad de los legendarios F-5BM con más de 50 años de servicio en el ejército español conocidos entre los pilotos españoles como la bicicleta por su facilidad de manejo y mantenimiento sencillo. Se prevé que estas veteranas aeronaves se den de baja entre los años 2027 y 2030. Sin embargo, aunque el ejército del aire pretenda emplear a los PC-21 en la conocida como formación avanzada de caza y ataque es necesario un avión entrenador especializado en esta sección de la enseñanza integral de vuelo para los pilotos porque el avión suizo por sus atributos no puede reemplazar a los F-5 españoles en esta importante labor. Y entre los expertos y mandos militares, la solución que más se baraja es la del M-346 de la italiana Leonardo por las siguientes razones que les voy a comentar a continuación. En primer lugar, Leonardo es hoy en día un líder del mercado en el desarrollo y producción de aviones de entrenamiento a reacción y sistemas de entrenamiento integrados asociados destacando su escuela internacional de entrenamiento de vuelo desarrollada por medio de una asociación entre la Fuerza Aérea Italiana con la empresa Leonardo en donde vienen a formarse pilotos del ejército japonés, qatarí y también de países de la OTAN como Alemania por lo que la reputación y fiabilidad del M-346 de Leonardo es un punto a favor para su adquisición por parte del ejército del aire español. Además de que incrementaría nuestra sinergia con otros aliados de la OTAN que van a entrenar a las instalaciones de Leonardo y como somos integrantes de esta organización nos interesa mejorar nuestra interoperabilidad con el resto de aliados. El segundo aspecto es que los M-346 de Leonardo están diseñados para poder ofrecer un entrenamiento adecuado a los pilotos para que puedan manejar cazas de cuarta generación como el Eurofighter y sobre todo de quinta generación como el F-35. Y ya sabemos que el ejército del aire, como comenté hace tiempo en un vídeo del canal, desea cazas F-35 para sus fuerzas y la armada también quiere F-35 en versión naval. Y claramente con un F-5 y mucho menos con los Pilatus no se puede entrenar a un piloto para manejar a un caza tan complejo como el F-35 que tiene multitud de sistemas que requieren de un avión entrenador que capacite a nuestros profesionales para poder manejar con un buen desempeño estos cazas que además ya sabemos que tienen muchos errores técnicos y por ello es mejor que nuestros pilotos tengan el entrenamiento adecuado. Y con los F-5 no podemos y reitero que menos con los Pilatus. El tercer punto es que Leonardo tiene representación en España y por tanto existen posibilidades de retorno industrial o de añadir sistemas españoles a la aeronave y eso nos conviene a nuestra industria militar aparte de rentabilizar la inversión que hagamos en la compra de estas aeronaves. Además, esta compra nos permite reforzar nuestra relación con Italia, un país con el que España siempre ha mantenido una estrella colaboración que en los tiempos actuales es más necesaria que nunca con la amenaza de los meridionales. Y por otro lado, el M346 aparte de mi entrenador puede emplearse también como caza de ataque con la conversión adecuada, por lo que en caso de necesidad tenemos dos aviones en uno, lo que otorga a nuestra fuerza aérea, bueno, otorgaría a nuestra fuerza aérea una gran versatilidad y nunca está de más tener todos los aviones de combate posibles. Pero te puedo hacer la siguiente pregunta. Ruiman, el T-50 Golden Eagle o el proyecto de Airbus de avión entrenador AFGT no podrían ser mejores opciones. Respecto al águila coreana, es cierto que tiene ventaja en el aspecto de velocidad con el M346 porque el T-50 es un caza supersónico y además tiene un precio similar entre los 21 y 25 millones de dólares por unidad porque tengo que comentarles que el M346 es un caza subsónico, tiene esa de ventaja entre comillas. Pero el T-50 tiene varios puntos en contra respecto al M346, como por ejemplo que Leonardo dispone del conocido como Integrate Training System, que consiste en simuladores y dispositivos educativos con base en tierra, que incluyen un entorno operativo en vivo, virtual y constructivo, que facilita el entrenamiento de los pilotos, algo que Corean Aerospace Industries no ofrece de momento. El otro aspecto es que el T-50 está orientando al entrenamiento de otro tipo de aviones como el F-16 que no son los empleados por España, mientras que el M346 de Leonardo sí está enfocado al entrenamiento de casas como el Eurofighter que sí emplea nuestra fuerza aérea con profusión. El tercero es que de momento sería complicado obtener retorno industrial, cosa de que con Leonardo es más sencillo al tener instalaciones en Valencia. Aunque es cierto que los surcoreanos codician nuestros A400M y podríamos hacer un canje beneficioso para obtener los T-50. Y ahora, ¿qué pasa con el proyecto de avión entrenador de Airbus, el AFGT, presentado en noviembre del 2021? Sin duda, sería la mejor opción de todas, ya que tendríamos plena autonomía estratégica y retorno industrial al fabricarlo en España. Y también podríamos exportarlo al exterior. El problema está de lentitud de la industria europea, especialmente cuando se trata de pedidos españoles, ya que, por ejemplo, en el caso de Airbus, como nuestra participación en la compañía es muy escasa, nos dejan siempre a la cola, entre comillas. Y claro, las últimas informaciones sobre el asunto revelan que Airbus tiene previsto que el primer modelo de prueba esté operativo en 2027, justo cuando empezarán a retirarse los F-5 españoles, por lo que no llegarán a tiempo para reemplazar a nuestros veteranos F-5. Por lo que hay que optar por otra solución. Y ahora mismo, el M3406 de Leonardo es la que más posibilidades tiene. Por ello, desde la análisis del canal, vemos arriesgado a entrenar a nuestros futuros pilotos, que manejarán F-5 con un Pilatus. Para finalizar, les muestro los atributos principales del M3406 de Leonardo, que son los siguientes que les voy a comentar a continuación. En primer lugar, el avión mide 11,5 metros de longitud y 9,7 metros de envergadura. Su peso al despegue es de 7.600 kilogramos y completo de 9.600 kilos. Dispone de dos motores Honeywell F-124 G200, con un empuje máximo de 2.850 kilogramos cada uno, que le permite al M346 alcanzar una velocidad máxima de 1.060 kilómetros hora. Tiene un techo de vuelo de 13.715 metros, una velocidad de 6.075 metros por minuto, y un factor de carga sostenido de 8 Gs. Posee dos pantallas heat-up independientes con simbología de combate de última generación. También dispone de dos pantallas independientes montadas en el casco NVG, totalmente compatible con la cabina. Posee capacidad de reabastecimiento de combustible aire-aire, y su costo aproximado es de 25 millones de dólares por unidad. ¿Qué piensas entonces del M346 de Leonardo para sustituir a los F-5 españoles? Deja tu mensaje en la caja de comentarios del vídeo. Hasta aquí la respuesta de la pregunta de hoy. Por favor, haz tu comentario y comparte en redes sociales para que más personas puedan disfrutar de este vídeo y dejar su opinión. Hasta la próxima pregunta, buscadores.